La montaña es un laberinto, nunca te puedes fiar de ella. ¿Qué ha dicho Ana? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar? Quiero estar con mi hija. Bueno, cuéntanos un poco. Estrenáis segunda temporada de Gigantes en el Festival de Málaga. ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Pues yo hubiera preferido estrenarla en Madrid, porque en mi casa pueden venir más amigos, la familia y demás. Pero bueno, no se nos escapa que el Festival de Málaga es una cita muy importante todos los años. Entonces hacerlo allí y también llevar este tipo de estrenos fuera de la capital también mola mucho. O sea que muy contentos y más siendo Málaga con lo que mola la ciudad. Deseando ir. Sí, 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 está genial. Todo lo que sea que la vea la gente, o sea, está bien. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿qué vamos a poder ver en esta segunda temporada? Por favor. Pues se vuelve más oscura la serie. Sí, más oscura todavía. A los hermanos guerreros se les complica el liderazgo del barrio y del manejo de drogas que llevan. Y las mujeres de la serie cogen el mando y son las que acaban parando los pies a los... o intentando parar los pies a los guerreros, porque son las que más valor le echan y las que les plantan cara. Así que va a ser interesantísimo ver a todas las actrices, a las compañeras del elenco, ver cómo se hacen dueñas de la serie. Y bueno, cuéntanos otros proyectos que tienes este año, porque termina hace poco de rodar una peli, así que cuéntanos un poco. Pues acabamos de terminar de rodar la trilogía del Bastán. Hemos rodado las dos películas seguidas, que es algo que no se ha hecho nunca en España, creo, a la vez. Han sido seis meses muy duros. Se estrenará la primera el 5 de diciembre y la segunda el 3 de marzo del año que viene. Y ahora en mayo empiezo otra película, pero todavía no puedo decir no. Lo que sí digo es que me llevo a un sitio que me encanta y que hace calorcito y hay playa. Y lo estoy deseando. Vale, ahora te traigo el reto de las palomitas. Quiero que me cojas un papel y que respondas. ¿Qué es lo que no puede faltar en tu maleta cuando te vas de viaje? Calzoncillos. Imprescindibles, siempre. Vaya al sitio que vaya. Si no llevo calzoncillos, no me bajo del avión. Muchas gracias. Nada, un placer. Bueno, nueva incorporación a cuenta, ¿no? Me, cuéntanos un poco cómo ha sido esto. Bueno, pues por una parte es un reto, claro, porque imagínate una familia tan creada, llevan muchísimos años juntos trabajando en ficción. Entonces, entrar ahí como alguien que ya está de hace tanto, pues claro, tiene su complicación. Pero bueno, todo el mundo me ha cogido tan bien que todo eso ha ido desapareciendo y yo he ido cogiendo confianza y es que todo el mundo me ha cogido, vamos, me la he hecho muy fácil. Además, vais a presentar la temporada en el Festival de Málaga. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esto? Sí, pues vamos a el miércoles que viene, el día 20. Estrenamos la temporada ahí en el Festival de Málaga. Y nada, con muchas ganas. Si es la primera vez que voy, entonces tengo muchísimas ganas, vamos. Pues muchas gracias, que vaya muy bien allí. De nada, gracias. Bueno, Joan, cuéntanos un poco, ¿qué esperas de esta serie? Pues me han hablado muy bien. Yo lo comentaba que soy, me gusta mucho el thriller, me gusta mucho el suspense y la verdad es que vengo con ganas de saber qué ocurre. Y empezaste ya la gira en Madrid y vas a continuar a ver el resto de ciudades. ¿Cómo está siendo esto? Pues muy bonito y la verdad es que lo bebimos con mucha intensidad y es una experiencia increíble. O sea, salir allí en un escenario donde hay tanta gente que te anima, que te grita y que... Bueno, eso es una pasada. O sea, es una experiencia que no te puedo ni explicar. Y muchos de tus compañeros han estado yendo a la mejor canción jamás cantada. Sí. ¿Qué te parece? ¿Tú te animarías? Yo me animaría. Todavía quedan un par de programas a ver si puedo ir para allá. ¿Y qué cantarías? ¿Qué te gustaría cantar? Pues yo justamente en los 70 hay una canción de Nino Bravo, que es la de Un beso y una flor. Y la verdad es que a mí Nino Bravo me ha encantado siempre y la he cantado muchas veces. O sea que con ella, a muerte. Y tengo que preguntarte, ahora que ya va quedando menos para Eurovisión y que te llevas muy bien con Miki, ¿qué podemos esperar de esta puesta en escena? ¿Cómo crees que va a ir la cosa? La verdad es que yo la puesta en escena ya la he visto. Y la verdad es que impresiona mucho. Va a ser una pasada. Están trabajando muchísimo. Bueno, no os voy a desvelar nada, evidentemente. Pero hay un gran trabajo detrás y vamos a quedar muy bien. Yo confío plenamente en él. Yo creo que España confía en él. Y seguro que va a ser un gran papel. Y podemos ganar perfectamente. Sí, sí, a por todas. Vale, y ya para terminar te traigo el reto de las palomitas. Quiero que cojas un papel y que respondas. Ah, bueno, esta es facilita. Bueno, dice, si no tuvieras la profesión que tienes, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer? Pues yo he estudiado INEF y hice un máster después. O sea, sí, lo mismo. Y la verdad es que a mí el deporte me ha apasionado siempre. Yo el deporte y la música son mis cosas favoritas en la vida. Y si no hubiera sido cantante, pues me hubiera dedicado en el deporte. Pero teniendo siempre la música como hobby o también trabajando en eso, ¿sabes? O sea, que las dos cosas me encantan. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, David, tengo que preguntarte. ¿Vas a estar en la mejor canción jamás cantada? He estado. ¿Has estado? He estado. Estuve el sábado. ¿Y qué tal? Maravilloso. O sea, me lo pasé, pero de verdad, increíble. Mis compañeros, por Dios cómo son. Y encima el equipo era el mismo que en Operación Triunfo. Me puso el sonido las mismas personas, me daban la botella de agua las mismas personas, el vestuario, todo. Increíble. Ha sido lo peor despedirme. Y bueno, ya llega el momento de singles, de canciones. ¿Qué rumbo va a tomar tu música ahora mismo? Sale pronto algo muy alegre, muy divertido, algo con lo que me identifico mucho, por algo lo escrito. Y muy andaluz, como yo. Y bueno, ya queda menos para Eurovisión. Miki, ¿cómo estás viendo toda su candidatura en la canción? Miki es nuestro bebé. Entonces yo lo estoy viendo como un padre, que soy suyo, que yo ya me hago tu padre, Miki. Y lo estoy viendo con un montón de orgullo. Y él lo veo emocionado, ilusionado, con ganas de pasárselo bien, ante todo. Con un tema que es él, que es como él ha querido la producción, como él ha querido el vídeo, se ha dejado asesorar por personas que saben mucho. Entonces, estoy muy tranquilo por él, muy tranquilo. Vale, y ya para terminar te traigo el reto de las palomitas. Quiero que cojas un papel y que respondas. Verá, verá, ¿tienes hijos? No, por ahora. O no, ¿eh? A lo mejor miento. ¿Te gustaría que te recordaran por... Tener hijos? No, Tenerife, no. A ver, a mí, perdón. Mira, Lina Morgan, que es una de mis grandes ídolas, decía, cuando me muera quiero que digan, no quiero que digan qué guapa era, no quiero que digan qué... nada. Ella quería que dijeran qué buen artista era. Pues me parece una manera tan bonita de decirlo que yo digo lo mismo. Me gustaría que me recordaran por ser un buen artista. Y para eso tengo que trabajar. Con mucha suerte y muchas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, Nerea, la última vez que estuvimos juntas nos dijiste que ibas a grabar el videoclip. Ya lo has grabado, o al menos habrás empezado. ¿Cómo ha sido esto? Pues muy guay, aquí me encanta desvelando. Fue súper bonito, me encantó trabajar con el equipo, fue muy profesional. Me gusta porque el videoclip tiene la esencia de lo que me gusta transmitir, pero es diferente al primero. No voy a contar siempre la misma historia de desamor, porque claro, si no voy a aburrir a la gente. ¿Que la canción habla de lo mismo? Pues sí, es verdad. No lo negaremos. Pero el videoclip es diferente, es más metafórico y me gusta mucho ese punto. Y estuviste grabando el programa de la mejor canción jamás cantada. ¿Cómo ha sido esto? ¿En Timan el mismo... con el mismo... con el mismo... con el plató y todo? El mismo equipo, claro. Pues fue muy emocionante, porque al final es... cada vez que voy allí a grabar algo, es como volver a casa. Realmente yo viví allí durante tres meses. Estuve con mi familia, mi segunda familia, ver a Noe, ver a Manu Guish otra vez. Es muchísima emoción todo el rato. Y el plató, los olores... no sé, es precioso. Siempre digo que... ojalá pueda volver siempre allí y porque me hacen muy feliz. Y bueno, habéis anunciado hace ya tiempo la gira de La Llamada. ¿Qué te parece esto que es salir de Madrid? Pues me apetece muchísimo, porque además nosotros en La Llamada, de verdad sí que... voy a repetir la palabra familia otra vez, pero es que tengo muchas familias ahora. Y somos una familia de verdad y tengo muchas ganas de convivir con ellos, porque claro, si nos vamos a... me lo invento, ¿eh? No sé si es esto. A Valencia, 20 días. Pues 20 días viviendo juntos. Hombre, vacaciones casi. Así que deseándolo, la verdad. Además, deseando conocer a toda la gente que no puede moverse a Madrid para vernos. Ver lo que nos dan ellos, que seguro que es más de lo que les acabamos dando nosotros a ellos. Y con ganas de verlos disfrutar. ¿Te han roto el corazón alguna vez? Sí. Mis canciones lo demuestran. Claro, la cantidad de desamor están ahí. Bueno, ya está. Muchas gracias. Bueno, Miki, cuéntanos un poco cómo estás viviendo estos meses previos. Pues muy bien. Con muchísimos nervios, con muchísimo trabajo, pero muy ilusionado. O sea, toda la gente que está a mi alrededor, del equipo, están poniendo todas las ganas del mundo en hacer que esto salga bien. Entonces, yo estoy encantado de la vida. ¿Y qué vamos a poder esperar de esta puesta en escena? Porque compañeros tuyos que han visto algo ya nos han dicho que nos va a sorprender. ¿Quién nos lo ha dicho? No te voy a chivar. Sí, va a sorprender muchísimo. Va a sorprender muchísimo porque es que no se ha llevado nada así a Eurovisión. Nada. Ya, ya, ya. Es que lo siento muchísimo porque es que yo lo soltaría todo, pero no puedo. Va a ser una locura. O sea, va a ser, como decía Focas, una explosión de color, de movimiento, de... Es que... Solo con decirles que tengo que cantar la venda y hacer cardio a la vez, pues igual... Hay mucho movimiento, sí, sí. Bueno, en el videoclip vemos también la parte esa urbana con varios y todo. ¿Eso se va a llevar al festival o va a ser totalmente una escenografía y un ambiente distinto? Es la escenografía que se requería para el videoclip y luego, pues ya está. Luego lo que sea la puesta en escena ya lo veréis. Y la gira sigue. ¿Cómo vas a llevar compaginar Eurovisión en la gira? Pues yo, o sea, de hecho solamente hay un concierto antes de Eurovisión que es en Casa Natalia, en Pamplona. Y bien, muy bien. O sea, simplemente... Esa fecha está guardada. Todas las demás están ocupadas para Eurovisión o para yo que pueda seguir componiendo y hacer mis cosillas. Pero en mi día a día está enfocado al 18 de mayo. Ahora mismo. Sin dejar de lado a Eurovisión. O sea, o que es en triunfo, claro. Bueno, para el festival ya suenan favoritos Países Bajos, o Suiza, Suecia. ¿Cómo ves esa competencia, Miki? Ayer vi al de Suecia. Johan se llama o John o algo así. Y me parece... O sea, lleva como una coral de gospel detrás ensayando. O sea, era un vídeo de Instagram antes de salir a actuar. y me pareció que llorabas, me cayeron unos calzoncillos al suelo. O sea, que la competencia, si se le llama competencia, es bastante alta. O sea, que yo... Tengo unas ganas de conocerlos, la verdad, pero bueno. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien, Miki. Que vaya muy bien, Miki. Me vaya muy bien, Miki. Gracias por ver el video.